¡Vas a estudio! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva la camisa de Shino! ¡Hehe! ¡Hamonoro! ¡Para que yo cobo lo más para que yo pangela, ¿ca? ¡Susión de cagací, cenza, mamá, chiasse! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Mami! ¡Hayan malono! ¡Ja! ¡No! ¡Ya! ¡Jajan teme! ¡Suscríbete al canal! 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 a la ryan jago con gan toro a lula no o pande la tohu sengi pole pole sengi dali el toro a gas sengi ganeke nema ngombe yate tola huirin gangana chale chagama yo galeche 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 jale pole tukumate ni asante sana o toru anata su ungana chagama yo galeche yate tola huirin gangana chale chagama yo galeche yate tola huirin gangana chale chagama yo galeche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!